La capital de la provincia norte se consolida como uno de los atractivos turísticos más importantes del departamento en esta época de fin de año. Es así como Soatá se posiciona en el top 3 de los principales y más bellos alumbrados navideños en Boyacá. Y esperamos ya desde el 6 con la inauguración de los alumbrados navideños hemos sentido la llegada a los turistas. Soatá fue incluida en la ruta de los principales alumbrados navideños del departamento, lo que posiciona al municipio como un lugar ideal para vacacionar y disfrutar su grandioso clima, la calidad de su gente y su exquisita gastronomía, no solo en temporada decembrina, sino a lo largo del año. Tenemos el clima que por supuesto es lo que más atrae a las personas del interior del país y de Boyacá. Tenemos unos paisajes bellísimos, creo que es la mejor fotografía que puedan tomar. Tenemos avistamiento de aves, tenemos ecoturismo, tenemos una gastronomía. Deliciosa y que hoy invitamos para que todos la conozcan en www.soatá.lamesa.com También es una app en la que ustedes pueden conocer los platos, pueden tener fotografías, la ubicación, los precios. Estamos promoviendo los restaurantes ya a nivel nacional. La tierra de los Dátiles junto a los otros 122 municipios boyacenses abren sus puertas para que miles de personas conozcan el bello departamento en épocas de unión familiar. Por ello, soatenses trabajan de la mano para continuar posicionando el municipio como uno de los más bellos de Boyacá en este diciembre. La iluminación está pensada de manera responsable, pues no contamina el medio ambiente. Soatá brilla en esta Navidad con la gran ruta navideña. Soatá lo recibe con los brazos abiertos.